Bueno, bueno mi gente, por acá les saluda Jofra Martínez Aquí estamos nuevamente Con la bendición de Dios primordialmente Con buena energía, buena actitud Comenzando el año 2023 Con lo mejor de lo mejor Aquí estamos otra vez con The Walken Grow Planes Muscles Digital, mi gente Venimos recargados Comenzando la semana y comenzando el nuevo año Quería hablarles de un punto Muy beneficioso Que nos conviene a mucha gente Recuerden que este 2022 se fue Y en ese año pudimos hacer muchísimas cosas Tanto en el tema de alimentación Y hubo momentos en el dos tiempos de descanso Donde la alimentación estuvo totalmente descontrolada Aquellas personas que se descontrolaron En lo que fue la fiesta Los días festivos Todo ese tipo de cosas para cerrar el año Llámese de diciembre Lo muy recomendable para este nuevo año Y comienzo de año Ya que estamos en el mes de enero Y aquellas personas que quieran retomar Volver a agarrar el punto que tenían anteriormente Es muy importante Y recomendable una buena desintoxicación Podemos utilizar ciertas frutas que nos ayudan a desintoxicar Nos ayudan a limpiar el colon La vesícula La parte estomacal Nos ayudan a tener una limpieza Totalmente lo que tiene que ver con todo ese El gastrodigestivo Es muy recomendable Es muy recomendable También pueden utilizar Hay ciertos Ciertas Pósimas naturales Como las llamo yo Pósimas a nivel de hierbas Que nos ayudan a limpiar Tanto lo que es la parte del hígado Vesícula Lo que es la parte de los riñones Lo que es esa parte Que Que estuvo en funcionamiento Cuando le metimos esa carga de comida A nuestro organismo Y toda esa carga de comida Queda retenida Cierta cantidad Queda retenida En lo que es la parte del colon En lo que es la parte de la vesícula En lo que es la parte De toda esa parte intestinal La idea es Antes de comenzar un proceso En este nuevo año que está comenzando Tratar de hacerse una desintoxicación Tratar de buscar Aquellas ayudas Que nos Nos benefician Lo que es en la parte De la limpieza estomacal Para tener una mejor digestión Un mejor funcionamiento A nivel De De todo lo que tiene que ver A nivel renal A nivel Hepática Y eso es muy beneficioso ¿Por qué? Porque vamos a ayudar A nuestro organismo A cuidar A nuestra parte estomacal Donde Estuvo golpeada Por tanta carga de alimentación Que tuvimos En lo que es el mes de diciembre Lo que fueron las últimas Fechas Para terminar el año Es una recomendación Que les doy Que vengo en este momento A darle ¿Por qué? Porque es necesario Para volver a entrar En ese nuevo proceso Que ustedes tienen Para Pensado Para seguir Este nuevo Comienzo de año 2023 Señores Muy importante Hacerse una limpieza A nivel estomacal A nivel de todo Lo que tiene que dar A nivel orgánico Para tener Un mejor funcionamiento En este nuevo año Y continuar Y continuar con los procesos Señores Se lo dice Jofra Martínez Igual que en Grow Recuerden Mantenerse Bien sano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!